Esos papás, esos abuelos, esas abuelas que nos impulcaron desde niño lo más valioso que tenemos todos nosotros. El amor por los colores rojos y negros. Esa gente que nos llevó al estadio por primera vez, que nos enseñó a disfrutar y a sufrir cada momento de Liga Deportiva La Jolense, es momento para que todos lo recordemos. Muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, no va a celebrar el segundo siglo de la Liga. Aquí hay unos niños que yo espero que transmitan ese sentimiento los próximos 100 años. Hoy es un día de agradecimiento, no cabe duda, pero también hoy es un día de gran responsabilidad para los que estamos aquí. Los jugadores, las juntas directivas, los presidentes, todos somos pasajeros. Esta institución prevalece por su afición. Esta institución prevalece porque cada uno de ustedes, en las buenas y en las malas, ha levantado la mano para decir presente. Eso es lo que hace grande a Liga Deportiva La Jolense. Por eso, señores, yo quiero terminar con un agradecimiento profundo a esta afición de Liga Deportiva La Jolense. El acto de hoy no podía ser distinto. Es un acto que nace de la afición para Liga Deportiva La Jolense. Espontánea, ese liguista que llama a otro y le dice, vamos a celebrar el equipo. Ese liguista que llama a otro y le dice, nos ocupan ahora, es momento de levantar la mano. Creo que hoy tenemos que estar agradecidos de esta gran afición de Liga Deportiva La Jolense que ha permitido que por 100 años, generación tras generación, siga siendo el equipo de su gente y dueños hasta el final de todos nosotros. Termino reiterándoles la invitación a que nos acompañen. El próximo sábado es un evento que ningún liguista puede perderse. Es un evento para disfrutar en familia. Hay que llevar a los abuelos, a las abuelas, a los papás y a los niños pequeños. Porque ahí vamos todos a tocar la vibra, esa vibra liguista que nos llena de orgullo, de pasión y de identidad que tienen estos colores rojo y negros. Gracias por estar aquí. Celebremos por todo lo alto. 100 años no los disfruta cualquiera. Y esto nos los hemos ganado con toda la visión. Muchas gracias. Gracias.